Y esta mañana me da mucho gusto acompañar aquí muy de cerca Francisco Abundis, director de Parametría. Vamos a revisar la opinión de los mexicanos sobre el tema de la reelección. ¿Cómo estás? Muy bien. Buenos días. Qué gusto saludarte. Muy buen día igualmente. ¿Qué dicen los mexicanos? ¿Cómo vamos con este asunto? Pues ya el año que entra hay elecciones. Sigue siendo un tema polémico. Vamos a ver como sean los gráficos que los niveles de información siguen siendo muy bajos. A mí me parece pues sorpresivo para un tema de tal trascendencia. Y yo creo que es es un cambio institucional en el cual veremos los resultados pronto. Pero yo creo que en general por los periodos que se que se están concediendo a diputados federales y senadores a diferencia de los ejecutivos pues uno esperaría que haya un fortalecimiento del congreso en general. Claro. Si si veamos digamos como como se que que es lo que dice este cambio en la ley que con un modelo que teníamos más de ochenta años funcionando de esa desde mil novecientos desde mil novecientos treinta y cuatro si no me equivoco hasta dos mil catorce tuvimos el mismo modelo de sufragio efectivo no reelección. Es un tema histórico además es un tema emblemático. Dar este cambio fue fue difícil pero si ves estas digamos como como quedó los periodos tanto para diputados federales como para senadores los diputados federales pueden repetir hasta cuatro periodos es decir doce años doblarían el periodo de un gobernador por ejemplo y lo mismo senadores. Sí de diputados luego se pasan a senadores y luego de senadores se pasan a diputados y luego muchos de ellos ahora se convierten en asambleístas. Pero ahora pero ahora en en la misma posición doblarías el periodo de un gobernador. Exactamente. Lo cual haría que bueno tengas más experiencia. Eso respecto a los a los ejecutivos ¿No? O sea tiene tiene implicaciones que no hemos visto todavía. Y en diputados locales cada constitución local decide no 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 está estandarizado pero ya en lo en lo federal por lo menos se prevén dos dos consecuencias. Mayor autonomía respecto a cualquier ejecutivo ¿No? Sea gobernador o el presidente por un lado y por otro mayor autonomía respecto a los líderes de sus partidos porque parte de las digamos acusaciones que hay a vez sobre las cúpulas partidistas son los procesos para la selección de candidatos como bien pues solo treinta y uno por ciento dijo que sí conocía ¿No? ¿No? Este cambio. Usted sabía que el próximo año se permitirá la reelección de autoridades es decir que quienes así lo deseen pueden volver a competir por el mismo puesto treinta y uno por ciento. Me he hecho. Ah bueno eso sí está a favor. ¿No? Eso sí que viene. Pero el término genera. Que viene siendo lo mismo. Genera mucho ruido. Respecto a las a las razones ¿Cuál será la principal ventaja de que alguien compita por el mismo puesto? Pues la profesionalización ya conoce su trabajo permite dar continuidad a los proyectos de largo plazo la la experiencia queda claro las fortalezas. Respecto a las a las desventajas como veremos en el siguiente gráfico pues son los prejuicios en algún sentido históricos que ya tenemos ¿No? Dar continuidad algo que no funcionó que se haga una dictadura ¿No? Es decir. Sí, sí, sí. Es interesante porque no se le ve digamos está mucho más limitado en los ejecutivos como señalamos pero es como si hubiera aquí un pues un legado histórico con el cual todavía nos relacionamos y finalmente otra razón puede ser corrupción. Prometen o cumplen, empeoran las cosas, no habría democracia, ambición, nadie les va a creer nuevamente, no escucharon a la gente, no saben hacer su trabajo, tienen que pasar los años para saber si hicieron algo. Este probablemente es de los más importantes. Sí, sí, sí. Porque en algún sentido estamos en un nuevo diseño institucional, un diseño en algún sentido experimental, ¿No? No, no, las ventajas y las desventajas las vamos a las vamos a evaluar con el con el tiempo. Y finalmente, es este es un poco más difícil de leer porque a la pregunta de si el actual presidente o presidente municipal de su municipio volviera a competir por el mismo cargo, ¿Usted votaría por él o por ella? O sea, 80 por ciento o cuatro de cada cinco dicen que no, pero en realidad no sabemos si está evaluando a la posición o al cargo, o en realidad está está en contra, digamos, de la de la posibilidad de reelección. Y diecisiete por ciento. Solamente siete por ciento. Sí. Sí votaría si el actual presidente o presidente municipal volviera a competir por el mismo cargo, y es que, bueno, no puede estar exento de toda esta definición y de toda este concepto de percepción ciudadana. Los recientes casos que hemos visto de corrupción, de de gobernadores involucrados en delitos de. Así es. De fraudación, en persecuciones, en en éxito o fracaso de una gestión, que si vamos a tener la oportunidad de calificarla, pues yo creo que muchas veces, como suele ocurrir, el momento clave es cuando estás en la casilla. Claro. Esos instantes en los que estás solo en el que decides si sí o no y por quién vas, ¿No? Claro. Entonces, sí preocupa un poco que la gente no esté solo un treinta y uno por ciento. Está enterada. Enterada del del tema, porque va a ser muy importante, y precisamente bajo estos conceptos, se está calificando algo que quizá no se quiera repetir, se va a repetir lo mismo con base en poca información. Entonces, yo creo que esta es la tarea principal, tanto de los partidos, ¿No? Como de quienes realizan este tipo de de encuestas, y es informar a la población de las posibilidades que va a tener el próximo año, en estas elecciones. Ahora, ese ese treinta y uno por ciento es muy emblemático porque en estudios sobre información política sabemos que, y es un número constante, solamente uno de cada tres ciudadanos, una tercera parte de la población también, sabe que hay una división de poderes de ejecutivo, legislativo y judicial. Esta respuesta nos podría estar diciendo que tal vez podría haber mayor negatividad a la reelección de ejecutivos, ¿No? Porque lo único que está legislado por lo pronto nuevamente es el el digamos en los alcaldes varía según estado, pero en a nivel federal, sí, sí, se prevé otra vez que se vaya a fortalecer con mucho las la posición de de legislador. No sabemos todavía si eventualmente vamos a entrar a la discusión de una reelección presidencial o una reelección de gobernador, que es a donde te llevaría esta estos cambios. Y además hay que ver también en qué sentido va la votación porque si estás de alguna manera calificando al partido o calificando a la persona quien se está desempeñando al frente de ese cargo, aunque no necesariamente tenga que ver con la historia o lo que está planteando como propuestas de campaña su partido político, ¿No? Así es, ese es otro, ese es otro tema. Es decir, si estamos evaluando la reelección de la clase política o de legisladores en concreto, ¿No? En particular. Pero bueno, yo creo que estos son de los temas que evolucionan y la gente cuando ya lo ve en experiencia, si funciona o no funciona o cambia sus cambia sus percepciones. Pues sí, ahí está el tema para que, bueno, hay tiempo para abordarlo, todavía se están barajando nombres, están muchos levantando la mano, qué quieren hacer, qué no quieren hacer, y sobre eso, pues seguramente ahí en parametría tendrán mucho más tela de dónde cortar. Así es, es una serie que inicia. Así es, ahí está, pues muchas gracias Paco. Gracias. Gracias. Que tengas muy buen día. Gracias. Estamos estamos pendientes el próximo jueves, el próximo jueves contigo. Gracias.